el Ministro de Economía de Luis Caputo, así que vamos a hablar con Claudio Losser, exdirector del Fondo Monetario, para que nos cuente, bueno, cómo lo vivió él y qué significa este apoyo del Fondo Monetario. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y perdonen que haya interrumpido este debate tan intenso e interesante. No, siempre es un placer hablar con vos, Claudio. Muy bien, gracias. Bueno, primero preguntarte cuál es tu lectura, cuál es el significado del anuncio que hizo el propio Luis Caputo en el día de ayer y enseguida conocer el apoyo del Fondo Monetario. Sí, a pesar de que todavía uno tiene que pasar algún tiempo para interpretar los detalles de lo que anunció, evidentemente él anunció medidas que son, pongámoslo de esta manera, son de agrado para el Fondo en términos de un programa, porque está diciendo voy a cortar el déficit primario, o sea, voy a cortar la parte que no son intereses, y eso el Fondo ha estado insistiendo y claramente es una de las formas más buenas de estabilizar la situación. Y la otra cosa que creo que el Fondo considera importante es el número de medidas que se anunciaron de protección a los sectores más vulnerables, como el plan Trabajar, la asignación por hijo y otro tipo de pagos, por supuesto es sujeto a mucha controversia, pero para el Fondo este era un punto importante y tenía muchísimo miedo de que mi ley no respetara este tipo de programas, y en ese sentido yo creo que el Fondo ve que puede haber una negociación razonablemente fácil, aunque siempre hay peleas, con el equipo de Mel. La primera lectura que uno tiene es que la brecha se achica en términos de los mercados, además, Claudio. Sí. La primera lectura es que hay cierto beneplácito en el mundo financiero, no tengo tan claro alguna de las medidas y la profundidad de alguna de las medidas, como vos bien marcabas, detalles que vamos a ir conociendo, particularmente hay algo que se observa mucho desde aquí, que es cómo van a pagar con estos nuevos bonos que se van a emitir, las importaciones que han quedado pendientes de pago, que son muchas, 30.000 millones de dólares, 58.000 en total, pero en general siempre hay un estable de 30.000, 30.000 adicionales por parte de los importadores. ¿Vos creés que esa es la salida y que ahí encuentran un aire y que por lo tanto el comercio exterior lo podríamos tener semi-normalizado en los próximos 90, 120 días? Yo creo que eso es ser demasiado optimista. Evidentemente el nivel de deuda flotante, llamémoslo así, en términos contables, que existe porque no se han pagado importaciones es muy alto y a pesar de que los exportadores van a apurarse a vender lo que tenían acumulado, porque el tipo de cambio neto para ellos mejora muchísimo, creo que no va a ser suficiente. Por eso es que están tratando de sacar estos bonos de alguna manera, que serían bonos del Estado argentino y de esa manera los importadores estarían financiando sus propias importaciones como lo estaban haciendo hasta ahora. O sea, son números muy altos. Yo creo que esto es, como dije, demasiado optimista y van a tener que hacer algunos ajustes adicionales a medida que se vaya poniendo en práctica el plan que ellos han hecho. O sea, yo estoy asustado, debo decirlo, porque es realmente una situación muy, muy compleja, que por supuesto le dejaron de regalo las autoridades anteriores, y como son todas estas cosas, en la práctica van a tener que ensuciarse un poco más las manos. Pero creo que el equipo este, contrariamente a lo que se temía, es bastante pragmático. Claudio, se supone que hay un compromiso de las cerealeras de 5.000 millones de dólares de acá a marzo, para aguantar hasta marzo, que será finalmente marzo, abril, el momento en que llegue la plata fresca, los dólares frescos de la cosecha gruesa. Ahora, quería preguntarte también con respecto al tipo de cambio oficial que tenemos a partir de hoy en 820 pesos, y el Ministro de Economía habló después de un crolimpego, una devaluación por goteo de cerca de 2%. ¿Te parece que eso basta o con el nivel de inflación que tenemos en la Argentina nuevamente nos vamos a quedar cortos? Entonces, la lógica de esto es, miren, nos aumentamos un montón, van a subir los precios, van a comer parte de esto, pero de alguna manera vamos a compensar en parte. Por supuesto, eso nuevamente tienen que mirarlo, debo confesar que estoy preocupado por esto, yo hubiera pensado que podría mantenerse una tasa de devaluación más fuerte, pero en esto yo diría, por cada dos economistas hay cuatro opiniones más cerca de cómo manejar el tipo de cambio. Genial, impresionante. Bien, Claudio, un enorme abrazo. Como siempre, un placer. De fondos frescos me da la impresión que por ahora no hay mucho, ¿o tenés expectativa que abra la chequera al fondo? La chequera al fondo está seca, le puede dar, si se apuran le puede dar algo de 1.000, 1.500 millones de dólares por esta facilidad especial con tasas de intereses bajos, puede ser que ayude el BID en programas de ajuste y el Banco Mundial también, no en programas de obras públicas porque eso está parado. Así que algo puede venir desde Washington, pero no creo que vengan en las cantidades que en este momento se vuelcan a lugares como Ucrania e Israel. Claro, claro. Claudio, un placer. Consumbre que no tenemos la guerra. Sí, tal cual, algo que no tenemos. Gracias, Claudio, un placer como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, es realmente un honor para mí estar aquí. Hasta la próxima. Ahí estaba Claudio López, que estuvo en el Fondo Monetario Internacional, sabe de qué se trata y mira con ese prisma de la equidistancia y finalmente la equidistancia y la mirada externa, todo lo que pasa en términos domésticos. Abrimos un poquito la ventana y nos metemos en las cuestiones meteorológicas. Yo hoy salí muy temprano de casa con lluvia, con piloto y ahora, bueno.